Gente, en este vídeo vamos a hablar de una gran noticia sobre Marc-André Ter Stegen, de la lista de convocados de Koeman de cara al partido contra el Atletic, de lo que ha dicho precisamente el holandés en esa rueda de prensa previa donde le ha dado con todo a Elias Moriba. Y veremos también cuál va a ser la pareja de centrales de cara a este próximo partido de liga contra el Atletic Club de Bilbao. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! A analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Marc-André Ter Stegen ha vuelto a los entrenamientos. El portero alemán fue la gran novedad del entrenamiento del Barça de este viernes. El conjunto barcelonista trabajó a las órdenes de Koeman en la ciudad esportiva de Saint-Johan de Spie y el alemán completó una parte de la sesión junto al resto de sus compañeros. Su recuperación ha entrado en la fase final, las sensaciones en sus rodillas son buenas y su regreso está cada vez más cercano. El arquero llevaba toda la semana entrenando por su cuenta en el césped, pero ha ido mejorando a medida que pasaban los días y se ha decidido que este viernes trabaje junto a los demás en varios ejercicios. Todavía es pronto para que vuelva a jugar y no estará contra el Athletic este sábado, pero se espera que para después del parón de selecciones internacionales esté a 100%. Si todo va normal, tampoco jugará ante el Getafe dentro de una semana y su reaparición se pospondrá al duelo ante el Sevilla el fin de semana del 12 de septiembre. El germano ya trabaja con la mente puesta en este encuentro para poder estar a su mejor nivel y debutar de esta forma este curso. Mientras tanto, Neto Murara defenderá la meta blaugrana a no ser que se marche antes del cierre de mercado, algo que empieza a ser cada vez menos probable. Cabe recordar, tal y como rezó el comunicado del Barça, que Ter Stegen fue sometido a un procedimiento terapéutico en el tendón rotuliano de la rodilla derecha el jueves 20 de mayo en Malmo, a cargo del doctor Hakan Alfredson y bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Han pasado tres meses desde entonces y su rodilla parece estar cada vez mejor, aunque solo el tiempo dirá si vuelve o no a tener alguna molestia. Hay que decir que el portero lleva un par de años con problemas en esa zona, que hasta ahora no han terminado de solucionarse del todo. En mayo de 2019 fue cuando empezaron sus problemas en la rodilla derecha. Tras caer eliminados contra el Liverpool en Champions, los azulgrana anunciaron que el portero estaba sometiéndose a un tratamiento conservador para solucionar esos dolores. Se perdió la final de la Copa del Rey contra el Valencia y los dos últimos encuentros de Liga, por lo que como ahora, acabó la campaña KO. En diciembre de ese mismo 2019 volvió a lesionarse y estuvo algo más de dos semanas de baja, perdiéndose la Supercopa de España. A final del curso 19-20, tras la eliminación contra el Bayern de Múnich en Champions, se anunció que iba a pasar por el quirófano para solucionar esos problemas. Fue operado en agosto de 2020 y no volvió a jugar hasta noviembre. Ahora la historia se ha repetido, aunque se espera que esta sea su última recaída. Por tanto, buenas noticias para el Barça con Marc-André Ter Stegen. Vamos a hablar ahora de lo que ha comentado Ronald Koeman en rueda de prensa que le ha dado con todo a Elix Moriba. El holandés compareció este viernes ante los medios de comunicación durante la previa del encuentro que disputará el FC Barcelona ante el Athletic Club. En primera instancia, habló respecto a la figura de Martin Bradwhite, al cual considera una pieza importante de su proyecto y dijo Bradwhite ha demostrado que es importante para el equipo. A mí me encanta trabajar con él. Es un jugador muy disciplinado. Acepta su rol de no jugar siempre y creo que tiene que quedarse. Aseguró sobre el posible descanso de Pedri y confirmó lo que ya era un secreto a voces. Dijo lo siguiente, va a jugar este sábado, pero a partir de ahí tendrá dos semanas de vacaciones para evitar tener problemas físicos. He hablado con Luis Enrique y lo que decida la selección española ya es tema suyo, pero nosotros le damos este tiempo porque lo necesita, pues ha jugado muchas competiciones. Respecto al 10 de Messi, prefirió no mojarse y dijo es una decisión del club, no mía. Por lo tanto, no es algo relevante para mí el elegir quién se queda con ese número. También fue cuestionado sobre la posibilidad de ver a Mbappé en el Madrid, algo que no parece preocuparle en exceso. Dijo yo soy entrenador del Barça, es el propio jugador quien tiene que elegir dónde ir. Pero eso no es mi problema. Pjanic y Umtiti han quedado fuera de la convocatoria para San Mames, a lo cual el neerlandés respondió que tienen muy complicado disputar minutos. Dijo lo siguiente, al final la decisión es suya, pero la verdad que tienen difícil jugar. Por otra parte habló de Coutinho y dijo, quiero a Coutinho, le he dado una semana más de descanso, pero realmente cuento con él para esta temporada porque creo que es un futbolista muy bueno y muy importante. Dijo lo siguiente, destacó sobre la figura del brasileño acerca del estado físico de Piqué y Ter Stegen. Comentó lo siguiente, Gerard tuvo algunas molestias, pero este viernes ya ha entrenado con normalidad, lo que supone un alivio. Marc está de regreso poco a poco y habrá que ver cuándo está disponible. La bomba la soltó al hablar sobre Leis Moriba, catalogando su situación de horrible. Dijo lo siguiente, no juega, no está con nosotros. Mi consejo hacia un futbolista de 18 años es que el dinero no es importante, sino que lo importante es jugar partidos. Estoy decepcionado por eso, porque creo más en el fútbol que en los contratos y más con alguien de su edad. También dejó claro que quiere tener tres porteros en la plantilla y dijo lo siguiente, cuento con Iñaki Peña, de momento creo que es importante tener a todos los guardametas para la temporada. Finalmente no dudó a la hora de confirmar la relevancia de la cantera en sus planes y dijo voy a contar con los jóvenes, jugadores como Gaby, Nico González, Demir, están demostrando muchas cosas. Ahora, si no pueden disputar partidos, tienen que jugar con el filial, porque lo importante para ellos es tener minutos. Por tanto, ha tocado varios temas un Ronald Koeman que ha sido contundente con Leis Moriba desde el canal. Pensamos que tiene toda la razón del mundo y que Leis ahora mismo está muy mal asesorado por sus representantes. Vamos ahora a hablar de la lista de convocados de Ronald Koeman. Este sábado, a partir de las 22 horas de la noche, el Barça se medirá al Athletic Club en el nuevo San Mamés. Los azulgrana visitan a los Leones en este duelo correspondiente a la segunda jornada de la Liga. Los culés esperan seguir con las buenas sensaciones que dejaron en su estreno liguero contra la Real Sociedad, especialmente en la primera parte, en este encuentro, contra sus vecinos de Bilbao. Con solo un partido jugado, el conjunto barcelonista es tercero en la clasificación de la Liga empatado a puntos con Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia y Sevilla. Todos ganaron en su debut en la primera jornada y los de Barcelona esperan sumar un nuevo triunfo que les permita seguir en lo más alto. En frente tendrán a un rival duro que quiere brindarle su primer triunfo de la campaña a su afición. Pese a que los de Bilbao no empezaron bien hace una semana y no pasaron del empate a cero en Elche, los de Koeman tendrán que dar su mejor cara para llevarse los tres puntos de este complicado estadio. Por ello el entrenador holandés no se dejará nada en casa e irá con todo lo que tiene disponible. No hay ninguna novedad con respecto a la lista de convocados frente a la Real y repetirán los mismos 23, aquí lo podéis ver, en la lista que ha hecho pública el Barcelona en redes sociales. Vamos ahora a hablar de la pareja de centrales que van a disputar el partido en Bilbao. Tras formar juntos en el eje de la zaga en el estreno liguero frente a la Real Sociedad, la pareja compuesta por Gerard Piqué y Eric García apunta de nuevo a ser la referencia defensiva del Barcelona frente al Athletic Club. El 3 ha sido una incógnita en los últimos días debido a su estado físico con los médicos del conjunto culé recomendándole incluso que descanse, pero el veterano central no quiere perderse la complicada cita en San Mamés. Piqué se ejercitó con el grupo con total normalidad este viernes 20 de agosto y todo hace indicar que las molestias que arrastraba en el gemelo no le impedirán ser de la partida ante el cuadro vasco. Junto a él, salvo sorpresa mayúscula de Ronald Koeman a última hora, formará un Eric García que pese a tener una pretemporada de lo más extraña, se ha ganado pronto la confianza del técnico neerlandés. El ex del Manchester City está en un gran estado de forma y su rápida adaptación ha hecho que el héroe de Wembley apueste por él en este inicio de temporada. En San Mamés, el joven central tendrá una auténtica prueba de fuego, pero en estos momentos es la mejor opción para acompañar a Piqué debido a las dudas y el estado de su competencia directa, como son Samuel Umtiti, Quirimin Lenglet o Ronald Araujo. Por tanto chicos, así está la actualidad del Barça, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!